Arranca el noticiero a la gorra, pero a la gorra cuidada, a la gorra cuidada. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Cada vez que habla Cristina se aclara el panorama. Es como cuando le tirá la pastilla triple acción a la pileta. ¡Aclara todo! Esta vez fue en la apertura de sesiones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Eurolat para los amigos. Suena raro, Eurolat, es cierto, parece nombre de agencia de viaje o de corralón donde venden chapa para el techo. Pero bueno, así se llama, Eurolat. La vicepresidenta ofreció un discurso en el CSK ante 75 parlamentarios europeos y 75 representantes latinoamericanos. Y podemos resumirlo en una defensa del Estado frente al avance del mercado. Una defensa y reivindicación del rol del Estado. O sea, junto defensa del Estado, discurso de Cristina, centro cultural Kirchner, gestión de Néstor Kirchner, todo lo que los liberales y libertarios odian. Y encima todo aplaudido por europeos blancos y puros generando una especie de colapso mental en lo de mi ley. Mira cómo se confirma acá que el kirchnerismo nos aísla del mundo, nos aísla del mundo. Señora vicepresidenta, usted engalana, usted le da altura. Usted le da altura a nuestras deliberaciones. Usted nos compromete. Usted tenga la seguridad que este pueblo argentino, que tanto queremos y que tanto la quiere a usted, va a guiarnos. Como siempre, nosotros estábamos remanijas de escucharla, ¿no? Algunos querían escucharla para ver qué decía en relación a la interna del Frente de Todos. Otros querían escucharla para ver qué decía en relación a la inflación. Y ahora si Rodríguez Larreta quería escucharla a ver si decía lo que sus espías le habían dicho que iba a decir. Sí, se llama Control de Calidades de los Servicios de Inteligencia. Cristina dijo que la última vez que había estado en el CSK fue cuando le tocó inaugurarlo. ¡Qué recuerdos! Ella recordó que la obra comenzó con la gestión de Néstor. Y recordemos que el CSK se llama Centro Cultural Kirchner. Fue inaugurado por Cristina. Desde que se abrió que la derecha neoliberal y mediática le quiere cambiar el nombre. Porque según la derecha neoliberal y mediática el kirchnerismo no hizo nada, se robó todo. Y por eso hay que cambiarle el nombre de Néstor Kirchner a todas las universidades que hizo el kirchnerismo. A todos los hospitales que hizo el kirchnerismo. A todas las escuelas que hizo el kirchnerismo. A las centrales nucleares que hizo el kirchnerismo. A los satélites que lanzó el kirchnerismo. En fin. Igual hay que reconocer que es cierto. En esa época nos fuimos un poco de mambo y le pusimos Néstor Kirchner a todo. A todo. Es cierto, lo hicimos. A todo lo que hicimos le pusimos ese nombre. Porque también hay que decirlo. El peronismo le puso Perón, Eva Perón, Néstor Kirchner a las cosas que hizo el peronismo. Ellos le pusieron nombre de milico y de cura a los lagos del sur. A los picos de la cordillera. Que eso no son de su gestión. Igual en el caso de Néstor Kirchner hubo autocrítica. Hay que reconocerlo. Che, qué lindo que quedó este. ¿Qué nombre le van a poner? Néstor Kirchner. No, te parece. Tan re enojado que le pusimos Néstor Kirchner al hospital. A la central atómica. ¿Por qué no buscamos otro nombre? Probemos con un nombre sin tanto Néstor. Porque a ellos les enoja lo de Néstor. Ya sé. Centro Cultural Kirchner. Son un genio. Son un genio. Conceptualmente hablando, una de las partes más intensas del discurso fue cuando Cristina, en su defensa del rol del Estado, habló de cómo la pandemia había puesto en evidencia que sin Estado no hay nada. Porque alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros, de todas nosotras, si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, las vacunas, para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros, nuestros seres queridos. Preguntarse eso es cierto, da un cierto pavor, ¿no? Es preguntarse qué hubiera sido de nosotros si Macri era el presidente durante la pandemia. Que no deja de ser una pregunta filosófica fuerte, profunda. Porque es casi como preguntarse si hay vida después de la muerte. Porque la respuesta a la primera pregunta es que estaríamos mirando crecer las flores desde abajo. La defensa del Estado de Cristina fue contundente y dejó en claro qué opina sobre quiénes dicen que el Estado es prescindible. Creo que que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio, las políticas del Estado, o es un necio, o es un cínico. ¿Qué los hay de los dos? Hay de los dos, como dice Cristina, y hay algunos que son... ¡Las dos cosas! Después viene una definición conceptual de qué es el poder. Una pregunta clave sobre cuánto poder tienen los gobiernos. Y un pequeño misil CSK, consenso y coso. Una llamada perdida que le dejó Cristina al que quiere gobernar con los que están alineados y no con los que le dieron los votos para que gobiernen. Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, créanme, créanme. Y lo digo por experiencia. Ni te cuento, si además no se hacen las cosas que hay que hacer. Ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. Cristina dice, dejémoslo ahí y nosotros estábamos como, ¡No, no! Profundicemos, profundicemos. Pero bueno, lo dejó ahí. La reflexión siguió en torno de cuánto poder realmente tienen los estados. Y fue hacia lo que habría que hacer en ese contexto. Reformular la ingeniería institucional. Cuando las sociedades, cada cuatro años o cada dos años, eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes. Juzgan a ustedes, los que están sentados en las bancas, que mucho, mucho, mucho tampoco se puede hacer. Entonces creo que esto que se está trasluciendo en muchas elecciones, no solamente en todos lados, que es la insatisfacción de la democracia. Vos hablabas recién de los totalitarismos, usted hablaba de los totalitarismos, copresidente también. Pero la insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional. donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear. Y ojo acá que cuando más creo yo, reformular la ingeniería se ofreció el mismo como ingeniero. La necesidad de reformular esa ingeniería tiene que ver con que el mercado tiene más poder que el Estado y no responde igual que el Estado. Y Cristina recordó cómo desde el Estado se ayudó al mercado en plena pandemia y señaló que después no fue igual. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra de la cual voy a hablar ahora, de la cual voy a hablar ahora. Tenemos que... El mercado nos contesta con qué. Ah, no, no importa. Son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos, así no juego más. Así no juego más. Si cuando vos no necesitaste, te pagamos salario, te perdonamos crédito, no pagaste impuesto, ahora que te necesitamos a vos, no para nosotros, sino para el pueblo, para la sociedad, me parece... Me parece... Me parece... Creo que estas cosas son las que debieran discutirse acá y en todas partes, en todo el mundo. El discurso luego atendió la cuestión de la guerra en Ucrania, con el recuerdo de cómo Argentina, bajo gobiernos populares, siempre mantuvo una posición coherente. Y después cerró con una reflexión sobre el lawfare que incluyó el freno, respetuoso por cierto, a un repudio del público hacia la memoria de Bonadio. Fíjense. El 13 de abril del 2016, fuimos citados, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había sido mi ministro de Economía, otros funcionarios del Banco Central y quienes hablan, por un juez que decía que... Habíamos... No, 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 Dios, ya está. No, 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 no los bancos centrales, de las operaciones de dólar futuro, una medida de carácter político, una decisión de carácter político que jamás podía haber sido judicializada, pero que además de haber sido judicializada, se comprobó que al contrario, no había causado ningún perjuicio, por el contrario, y llama la atención que por una decisión política absolutamente reglada, reglamentada, transparente y legal, se haya procesado, estuve procesada por esa causa durante 5 o 6 años, sí, 6 años, y que después de que nuestro país fue endeudado por el préstamo más grande del que se tenga memoria e ilegal, también la forma de otorgarlo por parte del Fondo Monetario Internacional, ningún juez haya advertido alguna irregularidad o alguna ilegalidad. Raro, porque debemos también abordar un tema, tal vez más latinoamericano, Javi, tal vez más latinoamericano, que es el partido judicial como el instrumento contra los gobiernos nacionales y populares. Nuevamente, Cristina demostró que la distancia que hay entre ella y cualquier otro orador de la política argentina es tan grande que si la recorres, sumás millas en aerolíneas para viajar gratis a donde quieras. El juez Roberto Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Rodríguez Larreta, porque fue utilizado, atención, para acceder a datos biométricos de 7 millones de personas que no estaban siendo buscadas. ¿Qué quiere decir esto? El mismo espionaje ilegal que Macri, pero con Macare poronga. En la nómina de gente espiada hay dirigentes políticos, dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes de derechos humanos, jueces, empresarios, periodistas. Está Alberto Fernández, está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está Ebe de Bonafini, Alejandra Gilles Carbó, entre muchos otros. 7 millones de personas. Larreta también espió a todos y todas. El espionaje ilegal sigue siendo la Asignación Universal por Hijo del Macrismo, su política más inclusiva. La Unión de Trabajadores de la Educación denunció que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta puso tatuajes temporales con el logotipo de la gestión porteña en las manos de estudiantes. Igual no va a pasar nada, o sea, no va a pasar, no importa. Pero bueno, curiosamente los medios hegemónicos no hablaron de adoctrinamiento. En este caso, ni Caturro no salió a decir con nuestro chico, no, nada. Capaz que se olvidaron, capaz que se olvidaron. Bueno. Milagro Sala lleva 2.279 días ilegalmente detenida. En este día y cada día, libertad a Milagro Sala y a todos los presos políticos del macrismo. Peroncho Deliverio es un noticiero a la gorra. Si nos puede dar una mano, entra a peroncho.ar. Ahí te podés suscribir o hacer un aporte. Y también podés ver la información de los dos shows que se vienen. Vamos a estar el viernes en Parque Patricios, en el Centro Cultural Casiopea. Y el domingo en el Teatro Favaloro de La Plata. Nos vemos ahí. La operación mediática del día es el silencio absoluto, absoluto. Porque busqué y busqué en los medios hegemónicos y no hubo una sola referencia al espionaje ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el sistema de reconocimiento facial. Horacio Rodríguez Larreta espió a más de 7 millones de personas y nada, ni una palabra. Esa protección mediática es la que debemos romper con medios alternativos, claramente. No puede ser que un tipo que te espie ilegalmente por el solo hecho de caminar por la ciudad que él gobierna y no salga a ningún lado. O sea, los medios son cómplices de ese espionaje ilegal. Si Horacio Rodríguez Larreta es el espía, Clarín y La Nación más son el micrófono y la cámara. O sea, son las herramientas del espionaje. Un sinceramiento en esta sección. Feynman hace explícita la línea editorial de La Nación más y Pablo Rossi hace explícito el objetivo de esa línea editorial. No te pierdas este diálogo de fachos. Piensan, no digo en un relanzamiento de ninguna manera, ¿no? Porque Alberto Fernández es un hombre políticamente acabado. ¿Coincidís conmigo? Coincido plenamente. Porque en mi noticiero, y me imagino que en el tuyo también, y en la mayoría de los noticieros de esta señal, no existe el Alberto Moderado. Pero no. ¿No es cierto? Por supuesto. No, pero algunos periodistas, viste que te han querido vender el Alberto Moderado. Lo que piensan algunos es que esta es la última oportunidad que tiene Alberto Fernández para ponerse el traje de presidente. La última, ¿eh? Antes de capitular. En página 12, fuentes albertistas le dijeron a la cronista sobre la interna de Frente de Todos que la idea de correr a los miembros de la cámpora se sostiene en que, textual, no puede ser que estemos financiando la campaña que nos hacen en contra. Bueno, yo quiero señalar que, en el fondo estoy de acuerdo con esa afirmación. Y quiero recordar que la pauta oficial a la nación más en 2021 fue de 160 millones de pesos. No sé dónde está la campaña en contra, ¿no? Si en la cámpora o acá, bueno. Lo bueno de todo esto es que cada vez que el periodismo hegemónico pronosticó una capitulación de presidentes peronistas, prácticamente le aseguró las finalizaciones de mandato. O sea, ya sabemos, ya sabemos. A Cristina le auguraron la retirada y el fin del kirchnerismo tantas veces, pero tantas veces, que el 9 de diciembre de 2015 creo que en la plaza había una persona por cada fin de ciclo, ¿no? Porque éramos como 100.000. Hoy en la sección El Boludo del Día tenemos un gran y sesudo análisis acerca de las causas de la inflación de la mano de uno de los cuadros políticos más brillantes que dio la Unión Cívica Radical Cordobesa en los últimos años, ¿no? Rodrigo de Loredo, que hace aquí una necesaria autocrítica acerca de la responsabilidad del gobierno macrista, del que formó parte, en la inflación. Ah, ¿no hace eso? A ver qué hace. Que el Baco Central deje de ser el prestamista del tesoro. El problema es que subyacen la inflación. Ellos ahora, bueno, con todos estos argumentos que les gusta a Guzmán, medio académico, de la multicausalidad de la inflación, si es monetaria, mirá, si querés que sean muchas causas, casi todas las causas, las han creado ellos, ¿no? Pero acá es obvio que hay una causa que es central. Es un gasto que no lo podés financiar y emitís billetes. Me encanta el uso de lo académico para denostar una teoría, explicación del otro. Es maravilloso. Lo académico no sirve, acá vengo yo, con esta opinión de alguien que no estudió un carajo y que, por lo tanto, es mucho más válida que el que sí se rompió el... bueno, no sé qué estudiar. Además, el problema para la derecha es que siempre es la emisión monetaria. Los formadores de precios ni aparecen, ni aparecen. Los especuladores, las ganancias extraordinarias de las empresas, están ausentes de todos sus análisis de la inflación. Parecen los albertistas en la asamblea de Eurolat de hoy, ausentes. Llega la construcción colectiva, el chiste al Perón, Cho Delivery, llega el top 3. Muchísimas colaboraciones hoy, pero veníamos con los tiempos muy apretados porque vieron que el discurso de Cristina fue sobre el mediodía. Estudimos, lo tenemos, así que medio que lo hicimos rápido. Le pedimos disculpas si quedaron algunos sin incorporar. Le pedimos disculpas, pero bueno. Le pusimos 3. Eduardo Adolfo Pereira, Camilo Ramos Paiva e Iván Maschio. Muchas gracias a todos los que participaron. Fue una consigna que trajo mucha gente. La consigna, como explicamos ayer, está tomada prestada de la cuenta de Twitter de Reina Momo. Frases de Macri que podés usar para cortar una relación. Por ejemplo, veníamos bien, pero pasaron cosas. Llega el puesto número 3. Quiero que sepas que estos fueron los peores 5 meses de mi vida después de mi secuestro. Oh, durísimo. Bueno, puesto número 2. Si me vuelvo loco te puedo hacer mucho daño. Uy. Qué psicópata que era. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, puesto número 1. Parece tan simple, pero no podemos sostener esta infraestructura. El nivel de litigiojicidad nos está matando. Me la complicó Iván Maschio, pero todo buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Para el lunes, atención, la consigna es diario de una rebelión liderada por Viviana Canosa. Participa y te leemos acá en el único noticiero que todos los días te informa, te pone alegre a pesar de que muchas veces las noticias son más tristes que el rating de TN y te invita a una construcción colectiva. No sé qué más querés. No sé qué más querés. Decime que te aíslo del mundo si no te sirvo. Se termina este Peroncho Delivery. Volvemos el lunes. Viene fin de semana largo. Viene fin de semana largo y volvemos el lunes. Los voy a extrañar, ¿eh? Porque el domingo vamos a poder decir, como dice el flaco, mañana es mejor. Recordá que si entras a peroncho.ar no podés dar una mano para hacer esto todos los días. Soy Emanuel Rodríguez, peroncho. Intentamos ser graciosos y valientes siempre. No hace falta estudiar economía para darse cuenta de que la inflación es culpa de los peronistas. Es de los peronistas. Muchas explicaciones académicas, pero acá lo que todos sabemos es que la inflación es peronista. O sea, una inflación de cinco puntos, por ejemplo. El 5, el número romano, es una B corta. Y la B corta es el símbolo del peronismo. Está clarísimo, está clarísimo. Tiene tanta academia. No, son peronistas.